¿Y ese tu compañero tiene acceso? Quisiera que suban el sistema, por favor. Buenas noches, Lizeth. Sí, tengo internet. A ver, adelante, por favor, vamos a trabajar contigo. Ya, voy a abrir el sincom, ¿verdad? Claro, el sincom es el que vas a subir. Bien, una vez que hemos completado los tres requisitos, ahora nos vamos a ir con la aplicación práctica. Bueno, ya hemos empezado, pero ahora vamos a ir con las transacciones en sí mismas. Ya hemos cargado un presupuesto en alguna medida, pero, bueno, todavía no hemos visto algunos registros de operaciones, que es lo que vamos a ver. Bien, solo para recordar muy rápidamente, vayase a ver, veremos dónde están los tres requisitos. Vaya hacia esa ventana P. Bien, aquí están las aperturas programáticas, de forma automática y de forma manual. Nosotros vamos a trabajar con las chiquititas, ¿no? Es decir, con las mayúsculas, que es con las minúsculas. Bien, este, salga, por favor. Segundo requisito, comprobantes. Control. Ahí tenemos el comprobante cargado automáticamente, que es el uno, y los otros cuatro comprobantes, que los tenemos, y además ya están validados. Esa es la característica. Pues este es el segundo requisito ya cargado. Vámonos con el tercer requisito. Reportes, vayase a reportes. Contabilidad, saldo, ahí está. Ahí están los tres requisitos, ahí está el balance de apertura. Los saldos iniciales. Lo que nos queda ahora es iniciar con la página, la página 161. Sin embargo, vaya, salga, por favor, de ahí. Sin embargo, antes de ello, voy a plantear un asiento al que yo le he llamado a prueba de fraude en mi, digamos, en mi iluso, en mi ilusa intención de evitar que la gente compra o venda el sistema ya resuelto. Bueno, el que compra ya es un problema de él, ¿no? Yo me imagino en la vida profesional cómo podrá ser ese señor. Entonces, vamos a crear un comprobante a prueba de fraude. Algo va a minimizar, de alguna manera. De tal forma que los del anterior semestre o gente ajena, si quiere vender, va a tener que hacer de nuevo, ¿no? Ahora, si aquí adentro mismo alguien quiere vender, ya es un tema ya de la ética, ¿no? Así, de la conciencia. Bien. Entonces, vamos a ir aquí, vaya, sea nuevo. Vamos a entrar a la... No, no, no. Vamos a entrar a la TR09. Ya, perfecto. Verde. Luz verde. Ya, ahí en beneficiario va a colocar comprobante a prueba de fraude. Abajo, documento de respaldo, comprobante a prueba de fraude también. Es una pequeña cosita que coloco, ¿no? Pero sé que hay tigres, pero ya no me interesa eso. Ya. Comprobante. Allá. Está bien. Bien, vamos a hacer un registro. A ver, entré hacia la columna AP, apertura programática. Este es el único asiento que va a usar las aperturas de esa cava. Entré hacia la primera apertura que tiene ahí. Clic, clic. El pequeño. No, 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 no. La primera, la primera. Clic, clic. Sí, vamos a usar de esa cava. Exacto. Gasto, entre si hay a gasto. Usted va a usar, váyase al grupo, donde empiece con tres, por favor, la partida. Baje. Baje. Baje, baje. Tres, donde empiece con tres. ¿Dónde está? ¿Hay? Sería este. ¿Qué dice? Costos. Gastos destinados al pago de refrigerios. Perfecto. ¿Qué código es ese? Partida. Treinta y uno, ciento diez. Treinta y uno, ciento diez, ¿no? Sí. Treinta y uno, ciento diez. Muy bien. Usted va a escoger esa partida. ¿Tiene presupuesto o no? A ver, cancele. ¿Tiene presupuesto esa partida o no? Sí, quince mil. A ver, vaya más abajo, ¿dónde dice disponible? No, 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 ahí no se mueva de ahí, donde estaba hace rato, ahí, baje, recto, hacia abajo, recto, más recto, ¿qué dice ahí? Disponible quince mil. Había habido un presupuesto de quince mil, ¿ya? De ahí vamos a sacar entonces un monto para nuestra práctica. Vamos a sacar el monto, este, de seiscientos treinta y nueve. Ya, le doy a aceptar. Seiscientos treinta y nueve. Listo. Eso está al debe. Ya. Ahora váyase a la columna cuenta. Esto que estoy dictando no está en el texto, por si estás buscando, no está. Baje, pues, baje ahí, no puede estar ahí mismo. Esa línea ya está ocupada. Baje a la siguiente fila. Ya. Ahí busque una, un banco con fuente veinte dos diez. Bueno, primero la once ciento veinticuatro. Ya, ahora vaya a la auxiliar. Ahí busque un banco con fuente veinte dos diez. No usamos esa ventana, ¿no? Hemos quedado en eso. ¿Aceptar nomás? ¿Sí? Al haber, coloque el monto. Listo. Coloque abajo, en la glosa, coloque comprobante a prueba de fraude. Enter, enter. Su nombre, su apellido y nombre, ¿no? Primero su apellido, después su nombre. Así voy a poder encontrar rápidamente esos nombres. ¿Y de la Hilda no está ahí en ese grupo? Sí, está. Hilda, ¿tu apellido cuál era? Illanes. Claro que yo creo que es recordarte eso. Perdón. Pisis. ¿Lo grabo, Lice? Grabe, sí, ya no hay nada que hacer. Siga. Ejecutar. ¿Lo validó? Sí, con calma, pero parece que estás muy apurado, te noto. ¿Estás apurado? ¿Algo, alguien te está esperando o qué? No, no, Lice. Perdón. Siga con calma para que eso asimiles en tu mente. Porque si vas a la carrera, igual como los que salen de la U a la carrera dentro de tres o cuatro años, no saben nada. Muy poco saben. Entonces, no se me acelere. Valídalo ese comprobante. ¿Desea validar el comprobante número 1-0005? No te preocupe la numeración. El sistema va a validar lo que tenga que validar. Ya, el comprobante embosador 1-0005 fue validado con el número 0-0-0-6. ¿Aceptar? Listo. Eso no está en nuestro alcance. El sistema validará. Ya, sin querer ya hemos hecho cinco comprobantes. Ahora nos vamos a trasladar ya a la página 161. A la página 161. ¿Ya? Bueno. En esa página tenemos un planteamiento ya de plano. ¿Ya? Aun cuando, si ustedes ven en la página 159, ahí dice las transacciones tipo que vamos a hacer. A ver, dale una chequeadita primero al 5-8. Ahí está el universo de transacciones que vamos a, digamos, con las que vamos a trabajar. Fíjate, casi son todos los tipos de operaciones. Aunque algunos no los vamos a poder hacer por limitaciones en el sistema y, en fin. Pero un gran, unos 85 transacciones vamos a hacer, por lo menos. Licenciado, buenas noches. Hola. Una pregunta. Diga. La parte de Glosser, de los comprobantes. Ya. Bueno, yo pensé que se podía modificar, por eso lo seguía dejando con mi nombre nomás. Pero yo estoy haciendo con mi compañera y no puse su nombre. Y qué raro, pues qué raro. Ahora tienes que rehacer. No te quedó. No, no puedo ya poner su nombre. Es que me extraña, hijito, que estés haciendo con alguien y resulta que en la Glossa no coloque su nombre de la persona que está ahí. Me parece muy curioso, muy sospechoso. No, no, licenciado. Desde el primer día estaba haciendo con ella, solo que como seguía al pie de la neta. Ahora, escucha. Ya, escúchame bien. Resulta que tú tienes una base de datos que ya las has contaminado. ¿No? Sí. Ahora. Ni en ningún comprobante has colocado el nombre de ella. No, por eso. Ahora, ahora que veo de mi compañero ya puso los dos nombres. Entonces. Y a partir de ahí seguí entonces, pues. Pero en otra, escúchame, joven. Hay que usar el sentido común. O tienes que, o tu papá te tiene que decir siempre, hijito, hace esto, hijito, haz tus tareas. No creo, ¿no? Hay que usar el sentido común. Si estamos haciendo entre dos y mi nombre coloco en un lado y digo, entonces, ¿y dónde está el otro? ¿O dónde, cómo, cómo alguien va a saber eso? Entonces, eso es el sentido común, muchachos. Y ahí eso no se aprende, pues, en una clase. Es un tema de vida, en realidad. Bueno, se aprende en la vida, ¿no? Pero hay que ir observando. Sentido común. Ya. Ni modo, pues, a partir de ahora ya no hagas esas barbaridades. Ya, gracias, licenciado. Vamos a, entonces. Ya, digamos, hemos leído el 5-8. Ahora vamos a leer el 5-8 unos rápidamente y ver de qué se trata, de qué es este ejercicio. A ver, léanlo y yo les voy a preguntar y me dicen qué es. Muy rápida, la lectura veloz, por favor. Porque no es solamente hacer el asiento, sino es entender qué estoy haciendo, qué estoy registrando. Lo otro es que seas un operador, una máquina de cargar datos, pero no creo que ese sea nuestro destino. No creo que tengamos que ser operadores. Tiene que haber algo del ser pensante. Bien. A ver, ¿quién ha entendido de qué trata esta figura? Muy brevemente, muy conciso, ¿de qué trata? Es algo muy sencillo. Puedes resumir esto. A ver, ¿de qué hay que hacer aquí? El día viernes yo esperé que alguien me mande alguna consulta de las prácticas que les había quedado, que ustedes tenían que hacer. Nadie me ha consultado. Nadie ha dicho nada. Pues el grupo de WhatsApp está siendo mal utilizado. Está siendo utilizado para decir, hay clases, has entrado, el profesor estará, habrá asistencia. Para eso están usando el grupo. El grupo se usa para cosas, pues, útiles. Me apena que no haya recibido una sola consulta de ustedes. Ya, a ver, ¿quién es? A ver, yo, a ver, yo, entonces, llamaré a saber qué hay, si no, nadie participa, diré, a ver, a ver, este, aquí hay una, hay un participante con un punto ahí, lo voy a borrar si no me coloca su nombre. ¿Quién es? Verifiquen ustedes, hay un participante con un punto ahí. Lo voy a retirar de la clase. Porque no, no se acepta, eh, participante sin nombre. ¿Alguien ya se ha visto o no? A ver, solito se ha ido, solito se ha ido. Yo no he tenido que sacarlo. Es que hay gente que entra, no sé, dañina, o gente que entra a espiar. Yo no tengo miedo, pues, que entre la gente, pero pongan su nombre. Hay que dar la cara. A ver, María Valencia, ¿qué ha entendido? No lo escucho. El 5.8.1, ¿no, Elise? Estás escuchando música, creo vos, oye, María. No, Elise, ese lado está escuchando, Elise, yo no estoy escuchando. Pero el 5.8.1 hemos dicho, pues, hijita, ¿cómo me haces eso? ¿No estamos bien? ¿No me están escuchando? ¿No estoy hablando claro? El punto 5.8.1, ¿qué ha entendido usted? Licenciado, nos indica cómo debemos registrar. A ver, Cristian Calani. Licenciado, no he entendido. Luz, bueno. Profesor, nos está indicando que deberíamos hacer un nuevo comprobante que tenga la transacción de coparticipación tributaria. Lo que nos está dando las cuentas. ¿Qué habrás hablado, Luz? ¿Qué habrás hablado? Pero peor es ese otro joven que no habla nada, dice, no entiendo, no sé cómo está el octavo semestre. Están en octavo semestre, muchachos. Están en octavos, repito. Este es el octavo semestre en la universidad. Entonces, no podemos ni hablar, ni explicar. A ver, yo voy a explicar. A ver, uno más quiero escuchar. A ver, una explicación más. Rosy Cuellar. Rosy Cuellar. ¿Quién sabe si será cierto? Dice que su micrófono no da. ¿Quién será? Volvé a entrar, pues, si eso hemos quedado. A ver, Carlos Cuevas. Bueno, en esa transacción nos indica que el Ministerio de Economía y Finanzas está abonando a nuestras cuentas. Dinero proveniente de la coparticipación tributaria. Bueno, listo, eso es, eso es, eso es. Tenemos un ingreso de coparticipación y eso hay que registrarlo. Está en mi cuenta bancaria, ahora hay que contabilizar. ¿Qué es la coparticipación tributaria? Mucha gente no sabe. Bueno, resulta que en Bolivia está la ley 843, que ha creado varios impuestos. Y hay otras leyes también, como la ley 1606, que ha creado el IUE. Bueno, en este momento se están recaudando impuestos. Durante todo el día se han recaudado impuestos a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Llegado al final del día, a ver, se dice cuánto se ha recaudado en todo el país. Muy bien. Se ha recaudado un millón. Muy bien. Del un millón, 75% es para el TGN. Y el 25% es para alcaldías, universidades y gobernaciones. Perfecto. Entonces, ese 25% se reparte entre los 300 y tantas alcaldías, 338, he escuchado el otro día que hay, y las nueve gobernaciones y las universidades. Creo que son 12 universidades. Esa es la coparticipación. Las entidades coparticipan de esos ingresos. Entonces, hay que registrarlos. Perfecto. Entonces, para ese efecto, lo que debo hacer es seguir la ruta. Arriba del comprobante hay una línea opción que ya la deben conocer. Entonces, salga de ahí, por favor. Vamos a hacer todo de cero. Dice que nos vayamos a la... Reitero. Hay una línea arriba del comprobante que dice opción. Dice que vaya a comprobantes. Control. Busque la TR nuevo. Dice que vaya a nuevo. Busque la TR 15. Ya, vamos. Verde. Ya. El otro... Ah, bueno. Yo ya dije que vamos a anotar en beneficiario. Ya dije hace rato, ya. Cuando hicimos los presupuestos... Pero lo voy a hacer una vez más. Hoy más voy a hacer. Hoy más. En beneficiario vamos a nosotros a resumir la glosa que está ahí abajo en tu texto. Si la glosa tiene cinco palabras, tú tendrás que colocar en tres palabras. ¿Ya? En este caso, vamos a colocar coparticipación tributaria. Coparticipación tributaria. Coloque, vamos a colocar, digamos, diremos octubre 2021. A breve. Diez quebrado 21. Documento de respaldo. Ahí había... Espero que estén tomando nota. Una vez más voy a decirlo para que después no me quede duda y ni me digas qué hay que hacer en el beneficiario. Repito una vez más. En esa ventana del beneficiario, en todos los casos, vamos a colocar la mitad. Vas a resumir la glosa. Si la glosa está chiquita, más chiquita la tienes que hacer. Y algún día que seas grande te vas a dar cuenta por qué has hecho eso. Ya. Documento de respaldo. Ahí debemos anotar el nombre del documento que respalda la operación. En este caso, yo lo voy a decir, lo voy a hacer para que te ubiques. En este caso, según el planteamiento que se hace, dice que el banco, el Banco Unión ha abonado en nuestra cuenta corriente. Yo cómo sé que tengo plata en cuenta corriente en mi extracto bancario, extracto bancario. Ese es el respaldo. ¿Cómo se hace? Escriba, joven. Listo. Muy bien. Ahora me voy a la columna cuenta. Ahí tengo, debo escoger la cuenta que está ahí en el texto. La 11-124. Notarán que está bien simple esto. No estoy haciendo operaciones complejas. Me voy a la columna AUX. ¿Qué es esa información que estamos viendo? Son los auxiliares que hemos creado. ¿Dónde? Cuando hemos hecho los saldos iniciales. Eso, exactamente. Exactamente. Ya, escojo el que dice ahí, pues, el que está en el texto. No usamos esa ventana. Coloque el monto de 100.000. Bien. Muy bien. Mirá la primera fila. Qué fácil. Qué facilito, Dios mío. Voy a la siguiente fila. Coloco 11-124. Busco ahí. Y ahora, ¿qué dice mi mente ante eso? ¿Qué ha pasado? Deje de ahí para ver, pues, veremos qué hay ahí, porque no sé qué hacer. ¿Qué hay ahí? ¿Qué dice la mente? ¿Qué dice la lógica? A ver, quiero escucharles, muchachos. ¿Qué dice la lógica? ¿Qué dice la lógica? ¿Qué dicen ahora? Quiero algún comentario, por favor. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hago entonces? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el camino? Escúchame, a mí nada me cuesta resolver. Esto no me cuesta en absoluto. Pero la función que yo creo del profesor no es esa. El profesor no puede ser una máquina de resolver las cosas. ¿Y tú qué vas a hacer? Hay que pensar. ¿Qué hago entonces acá? ¿Crear otro auxiliar? Hay que crear los auxiliares que faltan, ¿no? El 3 y el 4 no había tenido. No había tenido. Entonces, cancele. Bien. Normalmente, a ver, haz la prueba. No nos va a permitir crear. Pero anda, anda, dale. ¿Qué pasa? A ver, crea el 3. A ver, pretende crear. Y vamos a ver qué dice el sistema. Dale. 11-124-01-003. Busca, a ver, tipo. ¿De qué tipo es? ¿Esta cuenta de qué tipo es? ¿Ah? Entrada. Desde entrada están sus hermanos ahí abajo, pues, no se dan cuenta. Ya. Ahí está el papá. Lo busco al papá. Banco Unión. Ahora me pide la fuente, seguramente ahí. ¿Qué FF tengo al lado en el texto? ¿Qué FF hay? No hay ninguna, licenciado. ¿Cómo no va a haber, pues, hijito? A ver, abrí tus ojos. Es que en mi texto no hay. Milda, a ver, ayuda un poco. Dice, en el texto no hay en la FF, a menos que esté más abajo, la de abajo sería. ¿Cómo no puedes saber? A ver, a leer, ¿acaso no encuentran? 41 es, licenciado. 41-113, si está ahí. No digas, no hay, qué cosa. Ya. Ay, pues, lo que pasa es que algo pasa, muchachos. No sé, hagan ejercicio, hagan algo. No estén así. Ya, coloque el nombre de la cuenta, el nombre del hijo. Bueno, yo les comento que la cuenta, ese es CTA, compartición. El sumi ya no existe. ¿Qué era el sumi? Era el sumi, era el seguro universal materno infantil. Ahora, ¿qué se llama? Ha cambiado de nombre. Pero sigue, ahora es el SUS. Coloque SUS. El SUS. ¿Ya? Bien, hay que colocar el número de cuenta bancaria. Ya se han debido olvidar dónde están las cuentas. En la anterior página. Eso, fíjate en la anterior página. Y colocar el número de cuenta. El manejo de este sistema es muy sencillo, les digo, es como para ustedes, así les digo. Es un sistema muy, muy versátil, muy funcional, muy didáctico. Ya, le damos a grabar. Ahora. No nos va a dejar grabar. ¿Le dicen? ¿Qué? Ahí no era 15. 15 es. ¿Dónde? Al final, la de la cuenta de banco. ¿Pero qué está haciendo ese hombre, pues? A ver, ¿qué hace ese hombre? La Hilda no la asesora, no se ve, dice, no entiendo. Pero le he dicho, me dice. ¿Y quién no hemos escuchado? No te escucha, entonces no te hace caso. Bueno, sea como sea, escúchame. En esta ventana no voy a poder. A ver, dale grabar otra vez. Dale grabar. No da. No te deja. No nos deja. La cuenta bancos es la única que no se puede crear aquí, al vuelo. Entonces vamos a ir a crear rápidamente antes que se corten los 10 minutos. Cancele. Entonces, anótense en sus apuntes. Anótense. ¿Dónde se crean auxiliares de banco? Anótate eso en tu hojita. Hilda, ¿tienes una hoja y un lápiz ahí o no? Sí, sí. Ya, anótate. ¿Dónde se crean auxiliares de banco? Ya, muy bien. Respuesta. Cancele. Cancele. Salga. Bien. Se crean auxiliares en mantenimiento. 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 Contabilidad. Auxiliares. Mantenimiento. Contabilidad. Auxiliares. Ahí se cree. Váyase a parar ahí donde quiere crear usted el auxiliar. A ver, dale a insertar. Ya. Auxiliar. Coloque el código del auxiliar que quiere crear. Hilda, vos debías estar dictando, niña. Yo no. Entrando. Entrando. Pero duplicado, ¿te ha dicho y que no te ha importado que te diga duplicado? Perdón, Liz, es que estoy viendo el texto más y no, o sea, mi mano está en el mouse. O sea, no tienes tu ayudante, entonces. El auxiliar que quieres crear, ¿cuál es, pues, papá? ¿Cuál es? Pelo 11-124-01-003. Busco al papá. Escojo al papá. No me apuro. No estoy muy apurado. Dale clic ahí arriba. Muy bien. Busco la fuente y organismo. Selecciono cuál. Coloco el nombre del hijo. Coloque bien, está colocando mal. Ya, coloque el número de cuenta bancaria. Es el 311-001-15. Ya, grabamos. Ahí está. Ahí mismo, crealo al otro hijo más, pues, para que no haya problemas. Fíjate siempre que estés en la 11-124, que es la cuenta principal, ¿no? No es hacer a la carrera, no es hacer a la carrera, no es hacer a la carrera, hay que ir reflexionando, pensando, estaré haciendo bien. En 11-124-01-004. Tipo, hable, está muy apurado usted. Ya le dice, voy a hablar, entonces. Grabar. Clic, clic. Fuentes. ¿Cuánto la fuente y organismo? A ver, Hilda, instale. 41-113. No, no, 119. Hilda, fíjate, pues, bien, hijita, a ver, despertaremos un poquito. Ya, el nombre del hijo. Cuenta corriente IDH. Ya, sigue vigente. Ya, número de cuenta bancaria. Sí, 311, 310, 19. Y el guión, ¿por qué no le dictas? Grabar. Bien. Entonces, la cuenta bancos es la única que creamos aquí afuera. Ahora volvemos al comprobante. Comprobantes, control, tal cual dice el texto, ¿no? Nuevo. Buscamos la TR-15. Ahí están los momentos. Ahí está. A ver. A ver, hágalo ya usted. Recursos. Comparticipación. Nadie ha anotado, nadie ha anotado ni en chispa, nadie dice nada. Falta un poco de chispa, hombre. Extracto bancario. No lo cuento. 11-124. Ajá. Aceptar el auxiliar. 11-124-01-001. Aceptar. Sí, en mí. Uno, dos, tres. Ya. El otro los registro, el dice, ¿no? La siguiente fila. Ya. En cuenta. Vaya hablando, vaya narrando, ya vaya ensayando su verbo. Ya. Damos doble clic en cuenta. Buscamos el número de la cuenta que es 11-124. Damos en aceptar. Ahora en auxiliar, damos doble clic. Y buscamos la cuenta 11-124-01-003. Cuenta corriente SUS. Aceptar. 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 Y en el debe registramos 5,000. Y la otra cuenta es, otra vez doble clic, 11-124. Aceptar. En el auxiliar doble clic. Y buscamos la cuenta 11-124-01-004. Cuenta corriente IDH. Aceptar. Aceptar. Y en el debe, 19-124-01-004. ¿Qué mano estás usando? En la derecha le dice, soy zurdo. A vos eres zurdo, ya. Ya, muy bien. Está bien, estás manejando bien la derecha para ser zurdo. Aquí no se olviden la técnica. Debo, es línea por línea, pero siempre debo empezar de la izquierda hacia la derecha. De la izquierda hacia la derecha, voy a ir llenando. No sé si me entiende. Pero fíjese la columna, usted quiere meter ahí donde sea, en cualquier columna usted quiere meterse. No es así. Fíjese la columna, señor. Sí, sí, es que estoy viendo también el libro, le dice en recursos. Es que le dice, es que estoy en el celular y en la compu y el mouse. Hilda, 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 por favor, que se note que hay dos señores haciendo eso. Hilda, ayúdame, como hemos hecho. Ya. ¿Qué va a ser cuando te cases? Y aquí ya estás sufriendo. ¿Cómo va a ser? No, no sé yo, no me voy a casar. Igual ya cuando vayas a trabajar Igual va a ser otro problema Elegimos Pero ese es el camino Muy bien Columna Recurso Rubro 19.2.12 Escogemos ¿Cuál tiene que ver con el libro? Primero FF41 O F113 Yo dictaré El monto 105.000 Falta una columna ahí Antes de bajar Doble clip debe dar ahí Doble clip A 367 ¿O qué número es? Sí, 367 Eso 19.212 41.119.0099 19.000 382 382 Bien, ahí paré un rato Ahora aquí quiero mostrar La contabilidad integrada Hacer así, digamos Llenar línea por línea Es absurdo Si uno no le encuentra sabor Si uno no se da cuenta Qué está haciendo Entonces le vamos a dar sabor Al asunto Bien Entonces van a notar Dónde está Dónde radica La contabilidad integrada De la que estamos hablando No es cargar por cargar líneas Muchachos Eso lo hacen Un técnico superior Lo hace muy bien Y tú no estás Siguiendo para técnico superior ¿No? Ni técnico medio Bien Aquí tengo La cuenta presupuestaria Bueno, hay dos La arriba también está la misma Pero estoy trabajando Con una nomás Aquí está La cuenta patrimonial Esa cuenta Que tú ni la has tocado Si quieres El sistema Te la ha cargado Y aquí está La cuenta De tesorería Entonces He ahí La contabilidad Integrada En acción O sea que A partir de la fecha Tienes que ir viendo eso Tienes que darte cuenta Qué está haciendo El sistema Y no limitarte A cargar línea Por línea Y escribir A la carrera Hay muchas máquinas Para eso Pero la universidad No es fábrica De máquinas Muy bien Entonces voy a cortar esto Ahora sí Siga por favor Siga con la glosa Díctale pues Díctale pues Apenas puede el hombre Con su celular Y vos ni le dictas Muy bien Le damos grabar Continuar Ejecutar Y ahí está Nuestro comprobante Ya ¿Qué procede ahora La validación? Damos en validar Eso has recuperado El habla ¿No joven? Ah perdón Y da Leemos Desea validar El comprobante 1006 Sí Y el comprobante Embosador 1006 Fue validado Con el número 007 ¿Aceptar? Listo A ver Nótese ¿Cuál ha sido La dificultad En este comprobante? No he visto Yo una dificultad Mental Que requiera Una gran capacidad Tuya ¿No? Damos la vuelta A la hoja Antes de ello Pero Cuando le dije a la Hilda Cuando te cases Yo la verdad Casarse es algo Muy grave Muchachos ¿Ya? Es algo muy grave Generalmente Uno se casa A ciegas No sabe Lo que le espera No sabe nada Del futuro Nada Ni de sí mismo Sabe Entonces Es muy grave Hay un alto Índice de divorcio La gente se casa Hoy día Y se divorcia Mañana O a los 15 días Pero ¿Por qué es eso? Porque no se ha conocido Con la gente La gente Se emociona ¿Ya? Confunde el amor Con el deseo Con el placer Y dice Ah, me quiero casar Te quiero mucho Pero eso no es amor Eso es deseo Entonces viene el fracaso En los matrimonios No soy yo Ninguna excepción Por si acaso Entonces Es muy grave El tema Del matrimonio Es tan grave Como el nacimiento Y la muerte Así de graves Muchachos Así que Hay que tomar decisiones Me gusta lo que ha dicho La Hilda Pero hay que reflexionar ¿No? Tampoco es así nomás Muy bien Sigamos adelante Con el punto 582 Si alguien quiere hablar Puede hablar Dice un cachito Antes de eso ¿Qué dijo en recurso Cuenta Y Cuando ha dicho Que se está aplicando La contabilidad A ver Muestra el comprobante No Lo que he dicho Que usted ha cargado El 19.212 El sistema Ha cargado Las 57.200 Y usted ha cargado El OEC Ahí está El relacionador De cuentas Nada más Eso no es Para tomar nota Eso es algo Digamos Cultural Informativo Ahí hemos visto La conta integrada En acción Bien Sigamos Hay que leer El punto 582 Por favor Lean Y lo mismo Voy a preguntar Su comprensión De eso Que está escrito ahí No quiero Grandes sermones Sino una síntesis De lo que han leído Así que adelante Con la lectura Tenemos que aprender A leer ¿Qué? Mientras Leen Mis compañeros Podría mostrarme Por favor El comprobante A prueba De fraude Perdón Recién Tenía otra clase ¿Quién habla? ¿Quién habla? Jorge Jorge Daniel Quillabásquez ¿Cómo otra clase? ¿A qué hora ¿Hasta qué hora Ya se ha cortado Tu clase? Sí Sí Lo terminó Antes el licenciado Más bien Pues que entré Al grupo 10 Y Dijo Ah ¿Tú eres del grupo 10? Soy del 21 Ya Ya Conozco Soy del 21 Pero voy a las Places del grupo 10 Ya sé tu historia Hijito Soy del 21 Pero aparezco En el 24 Y a veces Aparezco en el 10 Y así soy yo Ya A ver Por favor Muestre el comprobante De la prueba De fraude Ya ahí está A ver Bájate las columnas A ver si puedes A sombra Bajar Sacarla de ahí Ese azul Bájate A ver Es ¿No puede bajar más? No Ya Entonces ahí Moveselo un poquito Para que tome nota De qué Cuál va a ser Cómo es el comprobante Por si acaso Los que están del grupo Aquí Los Para el grupo 21 Es este comprobante Y los del grupo 21 Me van a presentar En el grupo 21 Así sea que pasen En la mañana O al mediodía Ya Todo tiene que estar Ordenadito Porque yo no voy a buscar Dónde estará Quién será Me tienen que dar Muy bien ordenado Repito El grupo 21 Me tiene que entregar Este comprobante A prueba de fraude En su trabajo El grupo 10 Esta mañana Al mediodía Hemos dado El comprobante Que es diferente De esto Y me tienen que entregar Ese comprobante Así sea que estén Pasando en la noche Y los de la madrugada Me tienen que dar El comprobante Que les he dado En la madrugada Que es diferente También Entonces cuidado Me digan Que me he confundido Cuidado señores Ya son grandes Tengan el cuidado Si no entienden Pregunten ¿Ya ha tomado Nota del comprobante Joven? Sí licenciado Muchas gracias Eso Díganle eso A los compañeros Pues No dicen nada Usted Bien Salga por favor Vámonos al grano Bien Habrán leído ya Habrán hecho lectura Veloz Me imagino ¿Quién ha captado De qué trata Esta figura? ¿Qué puede sintetizar? Cualquiera debía hacerlo No importa Si hablan barbaridades No importa Solo así Van a poder Descubrir Sus errores Equivocándose Van a poder Descubrirse A sí mismos Y lo más lindo Van a poder Superarse Pero si no Salen sucesores A flote ¿Qué van ¿Qué vamos a saber? Nada Vamos a estar Disfrazados Ahí llenos De ignorancia Hoy día Estuve con una Profesional Y sabes Que no sabía La diferencia Que hay entre Paréntesis Y un Y un parágrafo No sabía Y confundía Esta profesional Vergüenza Porque ella Nunca habló Nunca preguntó No es malo No saber Lo malo Para mí Es no preguntar No ser inquieto Eso es lo Feíto Bien ¿Quién ha entendido Eso que hay que hacer ahí? Aquí dicen yo ¿Quién es yo? ¿Va a hablar tal? Se dice pues ¿Va a hablar María? ¿Julia? ¿Rocío? Va a hablar Judith Ya Bueno y lo que yo entendí Es que los gastos En comisiones bancarias Que fue emitido Por el Ministerio de Economía Y Finanzas Públicas No Dichos gastos No han sido Presupuestados En la Partida 25300 Llamado Comisiones Y gastos bancarios De gastos De funcionamiento Entonces lo que debemos hacer Es registrar La modificación Presupuestaria Y después Y después viene el gasto Por la comisión Ya ¿No? Primero usted va a habilitarle Presupuesto Y después ya va a registrar La ejecución De ese presupuesto ¿Así es Judith? Sí licenciado Está bien Judith Te he escuchado Atentamente Hay ciertos errores En tu expresión Que hay que corregirlos ¿Ya? Entonces hay que Auto observarse Cuando uno Cuando uno habla Pero ese tema No es solo tuyo Judith Tú más bien Tienes el coraje Has explicado Con mucha claridad Me ha gustado La claridad Muy bien Pero la expresión Ha fallado Han habido algunas fallitas Mezclamos a veces Plural con singular Y masculino Con femenino Empezamos hablando En plural Y termino En singular O empiezo hablando Del masculino Y termino En femenino Hay que observar eso Por favor Todos Bien Eso es lo que hay que hacer Entonces salga de ahí Por favor joven Y seguiremos la ruta Comprobantes Control Nuevo Vaya hablando Pues vaya hablando O no va hablando Y ponemos TR-01 Guión 713 Traspaso de Traspaso a gobiernos autónomos Continuar Y Tenemos que hacer De izquierda A derecha Pero primero Ponemos el documento De respaldo A ver Les voy a decir yo A quienes En todos los traspasos Anótense En todo Traspaso Presupuestario En todo Traspaso Presupuestario Se va a colocar Como respaldo Informe técnico E informe Legal Eso es en todo Traspaso Presupuestario Yo Ahora Comenzamos De izquierda La AP C Dos Cuatro Siete Ceros Uno Uno El Gasto Cuatro Cientos F Treinta Es Cuarenta y uno Ciento trece Y cuatro cero Sí Aceptar Y Diez mil Verificamos Verificamos Ahí arriba Que esté Como debe ser Y está bien Cuarenta y uno Ciento trece Cero 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 Eso ahí hay que verificar Monto Diez mil Al debe Aceptar No tenemos Más Ahora La siguiente AP Es dos Cuatro Seis ceros Noventa Noventa Veinticinco Trescientos Diga gasto Partida Correcto Es decir Partida Partida De gasto No importa Después vamos a corregir eso Anote nomás la cifra Seis mil A la B Perfecto Ahora sí corrija a mano eso Carenta y uno Ciento trece Cuatro cero Y Cientos Bancarios Está bien A ver Seis mil Sí La siguiente AP Dos Cinco ceros Cuarenta y nueve Veinticinco Trescientos El gasto La La Cinco Trescientos Cero 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 Treinta y uno Ciento trece Está bien El monto Cuatro mil Cuatro mil A la B Cuarenta y uno Ciento trece Es Sí Así Está bien Yo El Trespaso No 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 Esposo Esposo Para Gasto En Comisiones Por ingresos De coparticipación Por ingresos de coparticipación Sí Grabar Está bien Continuar Ejecutar Y Validamos El que está en borrador Validar Desea validar El comprobante Uno cero 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 siete Sí Clic 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 El comprobante En borrador Uno cero cero siete Fue validado Con el número Cero cero ocho Aceptar Ya Perfecto Ahora quiero ver La participación De otro joven O de otra señorita Ya también Muchas gracias A esos dos jóvenes Debo decirles Que ha faltado Algo de coordinación Pero claro Recién se están conociendo En fin Entonces Tiene que haber Más coordinación Mientras uno está operando El otro tiene que De calladito Tiene que dictar No esperar a que le digan Dictar No Cada uno tiene que Eso se llama La ubicación Ser un tipo ubicado No esperar a que le digan Haz dictar Cocinar No cocines O nada que ver Eso no es así la cosa Tiene que haber ubicación Cada quien asume su papel Muy bien ¿Cuál de los jóvenes Va a participar? No creo que de 41 Solamente una persona Tenga su computadora Eso no es posible El que participa Se desarrolla No porque yo lo digo Sino porque Esa es la ley natural El que ejercita Se desarrolla El que va al gimnasio Desarrolla músculos No es porque yo lo digo Sino es el ejercicio Y punto Y el que no lo hace Está ahí En su rinconcito Está Esperando que su papito Le lleve Le dirija Hijito Hijita Anda pues Estudia Pues Bueno Si nadie dice Esto así se va a quedar Yo voy a seguir Hasta que acabe la clase Pero si nadie Quiere hablar No ese es el No ese es el procedimiento 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 Yo lo hago No ese es el procedimiento Así es el procedimiento Todavía no lo hace No ese es el procedimiento Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pasamos. Bueno, ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien? ¿119? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿119? ¿Está bien? No puedo dejar de desorejar. ¿Está bien? 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 avanzando porque yo voy a hacer para recursos ya está casi mi participación ya está lista después vamos a ver gastos ahí voy a participar otro tanto y después te dejo yo porque si no de qué te voy a dar 40 puntos si yo lo estoy resolviendo, ¿no es cierto? bien, entonces vamos a quedar acá vayan avanzando ustedes y cualquier cosa reitero ahí está el grupo no mal utilicen el grupo licenciado, buenas noches una duda en el documento de respaldo del siguiente cuadro, ¿qué tendríamos que poner? porque es un gasto comprometido ¿de cuál siguiente cuadro? yo no veo cuadros aquí en el texto, en el 163 ¿cuadros son esos? en un comprobante tenemos que hablar, ¿no? como debe ser ya, usted dice ¿qué va a colocar aquí? pero usted tiene el planteamiento ahí pues en el 582 ¿o no ha leído? sí, licenciado ¿qué dice ahí? a ver, ¿qué dice? los gastos en comisiones bancarias de acuerdo al reporte emitido ¿qué dice ahí? ahí está la solución bueno, gastos en comisiones bancarias ¿cómo pues, hijito? ese va a ser el respaldo seguí leyendo a ver los gastos en comisiones bancarias de acuerdo al reporte emitido ahí está ahí está ahí está ahí está has dicho vos pero no te das cuenta es que no te das cuenta papá ¿yo qué puedo hacer? ahí está ahí en esas en esa línea que has leído ahí está el documento de respaldo no te voy a decir yo reporte muy bien nos vemos señores el día jueves deben haber avances ya en los ejercicios no se olviden perdón me olvidaba creen una copia de seguridad pues del sistema al acabar al salir ahora de tu sistema al salir ya del sistema la carpeta S.U.E.P. 2012 hazle un copy y guárdala en otro lado en otra dirección en otro cuarto así si pasara algo acá vamos a poder recurrir a esa copia de seguridad que es hasta esa fecha y cada cada semana que acabemos háganse una copia de seguridad de seguridad